¿Cómo vamos a concretar un plan hoy en día? Si el tiempo se me evapora junto a ti Es así, si nos gobierna nuestro propio pulso Nuestro enorme apetito por la vida Esta acción no nos deja en paz Aterrizamos en los portes Somos tan escupidos Nadie nos pesca, no cachamos bien Pero estamos juntos Aterrizamos en los portes Somos tan escupidos Nadie nos pesca, no cachamos bien Pero estamos juntos Aterrizamos en los portes